Cristus Muguerza Reynosa, 75 años de experiencia para servir al Valle de Texas y Norte de Tamaulipas. Contamos con equipo médico y tecnología de punta en nuestros quirófanos. Somos el único hospital privado con servicio de hematología y banco de sangre. Único con una plataforma de imaginología completa. Somos líderes. Confíe en su salud a Cristus Muguerza Reynosa.